gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordando que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este vídeo 12 de noviembre nuestra propia historia cuando contamos nuestra historia honestamente otra persona puede identificarse con nosotros texto básico página 114 muchos de nosotros hemos tenido ocasión de oír a oradores auténticamente fascinantes en las conversaciones de narcóticos anónimos recordamos que los oyentes iban de las lágrimas de identificación a las risas de alegría algún día quizás pensemos yo también voy a ser orador en una convención pues bien para muchos ese día todavía no ha llegado de vez en cuando quizás no nos pidan que hablemos en una reunión cerca de donde vivimos o en un taller de una pequeña convención pero después de todo este tiempo todavía no somos oradores fuertes de convención y está bien hemos aprendido que nosotros también tenemos un mensaje especial que compartir aunque solo sea en una reunión local con 15 o 20 adictos cada uno tiene únicamente su propia historia para contar y nada más no podemos contar la historia de nadie a muchos cada vez que nos levantamos para hablar nos parece que se esfuman de nuestra mente todas las frases ingeniosas o las historias divertidas sin embargo tenemos algo que ofrecer llevamos un mensaje de esperanza podemos recuperarnos de la adicción y lo hacemos y es suficiente solo por hoy solo por hoy recordaré que lo que comparto mejor es mi historia honesta hoy eso es suficiente solo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo